López Obrador otorga a Drag Bell la nacionalidad mexicana. Drake Benito ya cumplió su sueño de ser azteca. Luego de que el cantante estadounidense Drag Bell comenzara a aferrarse a conquistar al público mexicano, sabiendo el revuelo que causa cuando viene a nuestro país, y que su carrera en Estados Unidos nunca despegó, y revelara que a partir de ahora solo hablará español y usará este idioma para comunicarse en sus redes sociales, se reveló que el sueño de Drake de volverse azteca está solo hora de hacerse realidad, ya que el propio presidente, López Obrador, le entregó la ciudadanía mexicana. AMLO incluso invitó a Drake a una de sus conferencias mañaneras para presentarlo como un nuevo mexicano ilustre, señalando que Bell es la representación del sueño latinoamericano que tiene muchos jóvenes extranjeros que aman a México. Así como la pobreza y necesidad obliga a muchos centroamericanos y latinos a buscar el sueño americano en Estados Unidos, de igual modo muchos jóvenes acomodados blancos anhelan encontrarse a sí mismos en el denominado sueño mexicano, que es venirse a erradicar este país por todas las comodidades y la magia que a ellos les ofrece como extranjeros. El jovencito Drake es un claro ejemplo de que ese sueño puede ser posible, ya que renunció a sus raíces gringas para convertirse en alguien 100% azteca, y llenar de orgullo a esta nación con su belleza y talento. Estamos orgullosos de ti Drake Bell, o como ahora te llamaremos, Drake Campana, comentó Obrador mientras le entregaba una medalla que lo acredita como huésped distinguido de México. López mencionó que Bell será el primero en obtener el beneficio de la ciudadanía mexicana express, ya que creará un programa para que cada vez más extranjeros se conviertan en uno de nosotros. La idea es poblar este país con la mayor cantidad de gente blanquita, talentosa y rica para incentivar la economía. El joven Drake reúne todos los requisitos de lo que queremos en los nuevos mexicanos, por lo que estamos orgullosos que ahora sea oficialmente chilango, porque su INE dirá que es originario de dicha entidad, señaló. Por su parte, aunque se considera 100% mexicano, amar soy mexicano, yo aclaré el poner high al name de México en alto, viva México, cabrones, yo ser mexicano en todo el sentido, ser azteca, love my new identidad, puntualizó, por el ruin universal.